Un pelotón enemigo te busca. Evítalo. Cambiando de posición. ¡Me acribillan! Hostiles en esta área. Solicito apoyo. Necesito apoyo aquí. Solicito apoyo. Frótate un poco de tierra. Te curarás. Te debo una. ¡Viene a por mi hora! 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 Hostila la vista. ¡Aquí hay enemigos! Enemigo descendiendo sobre la zona. ¿Has conseguido despistar a los enemigos? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ojo por ojo, culero! Aquí es territorio enemigo. Mucho ojo. Un enemigo desciende sobre la zona. Cuidado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Agua! ¡Hay movimiento! ¡Ahí wey! ¡Me quedas cubriendo! Contratista.